Agradezco la oportunidad de este debate, que llega en un momento muy oportuno, después, sobre todo, del anuncio de sanciones a mi país, España, con los que forzar la aplicación de las reformas neoliberales y nuevos recortes para los próximos años. Poco importa, parece, cuál sea la voluntad del pueblo y del Gobierno que elija el pueblo. La hora de ruta de la Unión Europea es invariable. Veo en el informe del ponente buena voluntad y un intento de trazar equilibrios entre el programa neoliberal, basado en la desregulación laboral, la liberalización productiva y los límites a la redistribución económica, y un tímido keynesianismo con el que estimular una economía europea devastada por la austeridad. Creo que este equilibrio es inestable y, además, imposible, porque el estímulo a la inversión y al gasto público quiere comprar el apoyo a unas políticas que están aumentando las desigualdades económicas y devastando el modelo productivo de las periferias europeas, colocándolas bajo la tutela perpetua de Bruselas y de Frankfurt. La gobernanza no es una alternativa cuando sirve para seguir implementando las mismas reformas. No hay democracia sin servicios públicos y derechos sociales, sin empleo digno, sin vivienda, sin sanidad, sin oponerse a las privatizaciones y reformas que dominan la agenda política europea desde el inicio de la crisis. Es el propio marco de gobernanza europea el que debe ser impugnado si queremos desarrollar una alternativa al servicio de los trabajadores y de las clases populares. Trabajaremos de manera constructiva con los otros grupos para mejorar el actual informe en medida de lo que sea posible, pero en ningún caso podremos posicionarnos a favor de la intervención de la periferia europea por parte de tecnócratas y de su agenda neoliberal. Muchas gracias. Gracias.